Yo, chicas, no te digo, pero yo te digo que en los problemas, yo, pero porque, vamos a ver, hay un problema. De hecho, ayer lo hablamos. Yo no preparaba mujeres porque para mí el tema de la química tiene una frontera en la cual no puso. Es más, cuando he tratado con una atleta que ha venido de otro preparador y he visto su preparación, va a decir, he dicho, bueno, si yo funciono así, bien, ok, ok, de acuerdo, si no, no. Esto ya es una opinión completamente personal, sesgada, pasada en mi experiencia y, por supuesto, seguramente equivocada. Pero lo que ha crecido en mujeres es que, obviamente, el precio que pagan a la hora de emplear química es enorme. Porque tú puedes tener un problema de salud, yo, sí, de acuerdo, vamos a acabar mentalmente, lo digo como si fuera algo baladí, ¿no? O sea, no, acabe, no, hostia, es realísimo, ¿no? Pero en todo caso, ahora está aquí hablando y tiene su vida. Cuando una mujer, digamos que hace un uso, voy a decir, inapropiado. Es que ni siquiera tiene que ser desmedido en una chica. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, pero eso la va a convertir en otra persona, físicamente, ¿de acuerdo? A nivel emocional también, pero eso también en los hombros. O sea, a nivel hormonal, ¿verdad? Sí, los mitos. Y una cosa que puntualizo, tener en cuenta que no se te levante el pajarito es cuestión que en unos meses se te arregle. Los efectos secundarios de la chica no tienen carácter retroactivo, o sea, ahí se quedan. A mi mujer siempre le digo que la palabra que más niño me da no es ni cáncer ni muerte, es para siempre. Que son dos, ¿vale? Pero yo ahora es uno. El principal problema es que el efecto de los anabólicos en mujeres es acumulativo. Es decir, quizá por hacer un ciclo de oxandrolona, esa chica no note gran cosa. Quizá sí, un poco en la voz, un poco en el vello corporal, pero todo eso se va acumulando. Es decir, no hay, digamos que no, eso es, exacto. En cambio en el hombre hay una inhibición del eje, se puede producir acné, alopecia, tal. Pero con el tiempo, tú ten en cuenta que al final lo que estás produciendo son andrógenos por ti mismo. Y estás potenciando lo que es la producción androgénica. Pero a una mujer es como si a un hombre le estás metiendo una cantidad ingente de estrógenos. O sea, la hormona contraria. Estás potenciando eso para buscar un look determinado. Con las redes sociales hoy día, yo veo, me da muchísima pena porque me llegan chicas preguntando por asesoría y te empiezan preguntando lo mismo que muchos chicos. O sea, que quieren probar oxandrolona, sarms, tal... ¿Tremolona? ¿Tremolona? Sí, sí, sí. Es que pasa que paliar o parchear problemas de una preparación en una mujer es mucho más productivo. Porque si una tía no baja de peso y yo ahora le meto 50 de masterón, 50 de tremol, 50 de propionato, aunque se salte la dieta cada dos días, va a bajar de peso y va a cambiar físicamente. Un tío no. De hecho... Un tío va a retener líquido y se la va a ver como el culo. Una cosa muy común en la preparación, sobre todo de... Ya te diría más... Iba a decir atletas profesionales, pero no. Cada vez se ve más en amateurs, hablo de mujeres, preparadores que hacen un abuso excesivo de compuestos como puede ser el letrozol. Sí, sí. O sea, os voy a decir... Es castrarla químicamente. Os voy a decir una preparación real de alguien. Castrarla. Coño, brasil leño, joder. Os voy a comentar la... O sea, os voy a decir tal cual la preparación de una bikini, ¿vale? Profesional, ¿vale? Es decir, de un preparador. Voy a decir, no voy a decir ni preparador ni de atleta, ¿vale? 300 de propionato a la semana. O sea, testo, ¿vale? 300 de... No, 300 de primer volant y 300 de tremolona. ¿Categoría? Bikini. Hostia, pues en primo y en tremola como yo, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, cuando hacíamos... Bueno, o sea, tú y yo en clase, o sea, estás casi tú más fuerte que yo. O sea, qué decirte, pero da igual a lo que voy. En nuestro tiempo, ¿vale? O sea, es una preparación de un men's. O sea, que era como propio de texto. Yo te hablo de como cuando clases en 2019. No, no, no. Esa es la prepa... Es ese cuando yo empecé era el estándar de culturismo, ¿eh? De competición. El 300, 300, 300. Exacto, luna. Era el estándar, o sea, no... Fecha de competición, venga, pues, 300, 300. O sea, ahora hay milines que se ven así. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que los efectos... Además, es la clave. O sea, tal como lo ha dicho, es decir, el problema en las mujeres es que... El efecto es acumulativo, pero es como, digamos, es como la marea. O sea, tendría una... Esto ya es físico, y siento poner simplemente metáforas de física. Pero sería algo parecido, digamos, a cuando la sonda es en un estanque, ¿no? O sea, que en el fondo, decir, el efecto, parece, o sea, se va amplificando. Exacto, o sea, se va amplificando. ¿Qué pasa? Que no lo ves venir. O sea, no es algo decir que repare. Sin embargo, está ahí, latente, y se va acumulando. Entonces, nunca llega a bajar del todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, en realidad, decir, el movimiento siempre es... Condulante. Condulante ascendente. Entonces, al final, de que realmente, decir, la persona, la mujer en este caso, si se da cuenta de que tiene estudios secundarios, pasa por, en mi experiencia, es decir, no conozco todos los casos, y puede haber mujeres que digan, es que yo quiero estar así, es mi decisión, y respetalo a lo que yo diría de chapó. Pero, generalmente, o al menos yo no voy a promocionar eso, desde luego. Pero, en mi experiencia, es decir, cuando alguien me dice eso, generalmente es porque ya es tarde. O sea, es como si yo te digo, por ejemplo, decir, yo soy droga de pendiente, ya me has ido a la mierda, y digo, no, yo estoy así porque quiero. Y dices, hombre, a ver, tiene maldices, ¿no? Si te vieses a elegir realmente a esa gente, si le vieses a elegir realmente sin poder volver atrás, ¿lo haría? Es muy complicado. Obviamente, es decir, lo que pasa muchas veces es que se contamina. Esto es, las chicas, cuando entran en el fitness, se tienden a rodear, va a decir, de gente fitness. Entonces, el engrosamiento de la voz, o sea, el... ¿El qué? Los apoyos extenos que algunas veces... Son apoyos... Son empujos. A mí me encanta, el culturismo masculino también pasa, pero el femenino me encanta porque las amiguis es algo magnífico. Sí, pues son amiguis que yo digo, pues si esos son amiguis, no sé cómo serán tus amiguis, ¿vale? O sea, porque... O sea, solo buscan tu muerte y tu instrucción. Pero básicamente, es... O sea, tú al final, te buscas un entorno, los chicos también lo hacemos, ¿vale? El matiz es que en mujer es irreversible, y vuelvo, para siempre, o sea, con lo duro que suena la palabra, que es el hecho de que no pasa nada, tía, ¿vale? O sea, es como que si tú te rodeas en un entorno donde todo el mundo hace lo mismo que tú, ¿vale? Es decir, y los resultados son los mismos que los tuyos, lo normalizas. Es el estándar. Y los demás es que no se enteran. ¿Vale? O sea, el hecho de tener una voz engrosa... O sea, una voz mucho más grave, de tener... Bueno, pues todos los sectores secundarios, o sea, que todos sabemos, ¿vale? La distribución facial, etc. Llega a normalizarse. Y ojo, yo... O sea, si esa persona, es decir, logra normalizar ella, de verdad, su aspecto, su tal... Y se gusta y no tiene un problema, es decir, ¿quién soy yo para saludar a nadie? De hecho, es decir, eso es algo que no te has entendido, pero en un Arnold tuve un... Llegué a las manos un poquito con una persona, es decir, por un comentario... En fin, una historia, ¿vale? Y yo no soy nada agresivo. Pero, básicamente, es decir, una cuestión de respeto. Hay una diferencia entre eso y a una chiquilla, porque encima, o sea, ves... O sea, yo lo que veo y realmente sufro es cuando veo... Y chiquilla digo hasta... Es que chiquilla digo hasta 30 años, es que me da suda. O sea, pero... Que una mujer, va a decir, o sea, en una etapa de su vida en la cual, va a decir, o sea... O sea, no entiendes lo que quiero decir. O sea, tan... Y sin embargo, ya está prácticamente hipotecando, va a decir, o sea, todo lo que es... Y sin embargo, sin embargo, es decir, eso rara vez los preparadores lo hizo. También, la seguridad, va a decir, que luego se animaron a la ocasión... Y sin embargo, no lo equivoc justement lo hizo porque van a decir, el desafío vuelos que manifieste. Tipo balza de su vida empieza a y con la dime. A quien te gefallen de tus calendar o lo hiciste. Yo no pienso hace falta que, en pueblo müeis, que se hasta dumbbell de su vida sea, y sin embargo, caigilaStart-o.